Pues muy contenta de poder formar parte de este grupo. Estoy la verdad pues muy orgullosa de todo lo que se ha hecho, los cambios para bien que han habido y de toda la evolución que es lo que tenía que pasar. Y súper afortunada de poder verlo desde dentro y poder estar ahí para aportar lo que haga falta. ¿Consideras que fue una muy buena lección regresar a la Liga Mexicana? Sí, yo tenía muchas ganas de poder estar en esta Liga. No sabía exactamente cómo se podía dar ni cuándo, pero sí, desde que se inició era uno de mis objetivos. Y al final creo que todo se ha dado de la mejor forma. Estoy en un club donde estoy muy feliz y me ha traído cosas muy buenas, mucho aprendizaje también. Y estoy muy contenta de poder seguir con mi carrera aquí en México. Pamela, ¿qué crees que se debe a que muchas jugadoras han dejado la Liga Española y han venido a México? ¿Qué ves que tiene la Liga Mexicana que seduce dejar una Liga como la Española para venir a México? Pues ahí tienes la respuesta, ¿no? O sea, hasta jugadoras en ligas de las más top del mundo se están viniendo para acá. Creo que se está haciendo buen trabajo. Los clubes cada vez están más iguales en dar apoyo a las jugadoras, al crecimiento. Creo que también es muy importante todo el trabajo que se está haciendo alrededor, no solo dentro de los clubes, sino a nivel de la organización de la Liga, patrocinadores. Todo ese trabajo yo desde fuera lo veía y creo que no lo tienen todos los países, ¿no? Entonces era evidente que esto iba a empezar a generar, a llamar la atención fuera y lo está haciendo, lo ha hecho y creo que es con ese fundamento. ¿La competencia interna cómo la has sentido al margen de que tú tienes esa experiencia, Rosa Internacional? No, pues yo creo que yo no lo veo así, ¿no? Creo que al final es trabajar para que todas saquemos lo mejor de nosotras, que podamos estar dispuestas y preparadas para aportar lo que se necesite y haga falta para el equipo. Y en eso trabajamos, ¿no? En ayudarnos y en, pues sí, te exiges a ti misma primero, pero después también entre compañeras y al final, pues se trata nada más de eso.